La República se ha pronunciado, ha lamentado que el bloqueo en Caracolle continúe pese a que hay un acuerdo. Hasta el día de hoy, Vías Bolivia nos ha reportado más de 1.400.000 bolivianos en pérdidas. Pero no solamente son pérdidas para una institución pública, sino también es para nuestros exportadores, para nuestros productores, para los pasajeros, que tienen que utilizar vías alternas. Entonces, ahí hemos visto, el día de ayer estaba por el departamento de Oruro, se ha reunido nuevamente el gobernador con los hermanos que estaban tomando esta extrema avenida y se ha firmado ya un acuerdo con los transportistas principalmente. Entonces, es lo que nosotros decíamos, una carretera de inversiones millonarias tiene que hacerse por tramos. Y entonces, el gobernador de Oruro ha ofrecido 100 millones para dar inicio a la primera y la segunda parte de esta carretera, que es netamente departamental, nos parece lógico. Y por eso es que ya se ha firmado ese acuerdo, nos han hecho ese reporte. Y lo que quedaría, lo que saldría son algunos ciudadanos que siguen bloqueando, seguramente...